Las Ebreñas, tierra solidaria, universal, amalgama de culturas ancestrales, cuna de los pueblos del mundo, agigando su homenaje a los pueblos indígenas de nuestro Chaco, con la inauguración de una obra de evocación y tributo a las diferentes etnias aborígenes. Este viernes, 19 de abril, a las 19 horas, inauguración de la plazolita Pueblos Originarios. Presentación de cuadros coreográficos, música y canto a cargo del grupo Sueño Compi. Participación de referentes de comunidades aborígenes del Chaco. Invita, Gobierno Municipal de Las Ebreñas, consolidamos nuestro origen e identidad. ¡Gracias!